Hola, ¿qué tal las vacaciones? Mucho calor, ¿eh? Por eso te traemos en nuestro canal algunas propuestas para divertirse en la casa, a la sombrita. Cine. Del bueno. Comenzamos con algunas películas bastante novedosas, así que todavía resuenan a nivel internacional, con sus temáticas y calidad física. El thriller Holy Spider, o Araña Sagrada, de 2022, se infiere en la historia real de un asesino serial iraní, quien ultimó a 16 mujeres trabajadoras sexuales. Una pequeña guía visual nos ubica en los meses de 2000-2001 y revela desde un inicio la identidad del asesino. Un trabajador de la construcción, hombre de familia, buen padre y esposo fiel, pero obsesionado con limpiar las calles de mujeres moralmente corruptas. Lo que más sorprende del filme es que va más allá, a la captura y juicio del criminal. Vemos a una policía desinteresada en atrapar a un asesino de mujeres y amigos, familiares y multitudes apoyando al que parecía entre todos ellos como un héroe. Holy Spider transgrede, no solo por tocar temas tabúes en la sociedad y el cine iraníes, como la desnudez, el sexo, las drogas, la prostitución, sino por estrenarse en momentos donde cientos de personas han sido ejecutadas en Irán en un movimiento de lucha liderado por mujeres contra la misoginia sistémica. Otra crónica negra muy aplaudida es la multiplenada en los Goya 2023. El largometraje narra la historia de Ainton y Olga, una pareja francesa que se instala al interior de Galicia en busca de tranquilidad, pero no encuentran una buena convivencia con sus vecinos, sobre todo cuando interviene el asunto de vender tierras para ganar mucho dinero y el asunto a Cajabotá. Su director, Rodrigo Sorogoyen, ya traía experiencia con las películas basadas en historias estrictamente verdaderas, como Que Dios Nos Perdone, El Reino y Antidisturbios. Y en esta ocasión lo hace con un suceso que en 2010 colmó los titulares europeos. Y para el final reservamos algo igualmente bueno. Te proponemos ver The Well, La Ballena, otra película de 2022 y que en los Oscars de este año garantizó el premio a Mejor Actor a Brendan Fraser. Con la interpretación de Charlie, un profesor de inglés, homosexual, con obesidad mórbida, que recluido del mundo intenta reconciliarse con su hija adolescente ya al final de su enfermedad. El director, Darren Aronofsky, como de costumbre, entrega una película que es rosa a lo grotesco. En ella aborda las complejidades de la obesidad, las paternidades responsables, el juicio a la homosexualidad y el fanatismo religioso de una forma bastante polémica. Interesantes propuestas, ¿verdad? Cuéntanos qué te parecieron desde el canal de YouTube de Telejubanacá. Ahí te dejamos también los enlaces para que descargues las películas. Somos Miguel Tenis Duardo y Marilenia Pérez Cazorla. Y el próximo viernes, ¡volvemos con más!